De la colección del escritor Jean-Marie Alfonso Duconch presentamos La Gran Corporación Este libro le cambiará su vida totalmente Después de que usted lo lea ya no será el mismo ¿Sabía usted que los Estados Unidos es una nación-corporación Que funcionan a la misma vez con integrados? ¿Conoce usted quiénes son las trece familias que componen el elite de poder que controla el mundo? ¿Quiénes asesinaron a los presidentes de los Estados Unidos? El nuevo orden mundial, Illuminati, Mafia, Compilación, Banco Carteles, Internacionales La Gran Corporación, exíjalo en su librería Pavoli Gracias por ver el video